La Feria del Municipio de Chilcuautla, en honor a la Virgen de la Asunción, se llevará a cabo del 9 al 18 de agosto. Esta festividad, que se ha convertido en una tradición, ha crecido en número y variedad de eventos, destacándose como una de las festividades más atractivas y completas en los ámbitos cultural, religioso, deportivo y recreativo de la región. Entre las múltiples actividades de la feria, el Festival de la Granada es una de las más representativas, pues desde hace 18 años es un escaparate de productos y frutas típicas de la región, como el durazno, la nuez, la pitaya, la tuna, el higo, el mezquite y, por supuesto, la granada. Los visitantes podrán disfrutar de productos derivados de este fruto, tales como jaleas, licor, galletas y conservas. Gamaliel Vázquez, presidente del Comité de Feria, resaltó que la región cuenta con alrededor de 100 productores de granada, generando aproximadamente 200 toneladas anuales. Se espera la asistencia de entre 25 mil a 30 mil visitantes, con una derrama económica estimada de 2 a 3 millones de pesos. La feria también contará con un pabellón donde artesanos locales y regionales ofrecerán productos elaborados con materiales naturales como el ixtle, los guajes, el barro, la palma y el carrizo. Este espacio es una oportunidad para conservar y promover la identidad cultural del Valle del Mezquital al mostrar bordados, pinturas y otros trabajos artesanales. Entre las actividades más esperadas se encuentran el Festival Papalotl y de Globos de Cantoya, que se realizará por octavo año consecutivo con la participación de artesanos de varios estados de México y del país, invitado Colombia. Este evento no solo es una atracción turística, sino que también genera una importante derrama económica para la región. Juan Bernardino Pascual, artesano y organizador del evento, compartió que esta actividad promete llenar el cielo con aproximadamente 700 papalotes los días 17 y 18 de agosto. Además, la Feria de Chilcoautla incluirá una carrera de gala con equipos de primer nivel, como los de los ranchos El Sollate de Pepe Aguilar y el Cocono del Estado de Morelos, Charros Unidos de Hidalgo, así como el equipo local Selección Chilcoautla. Las actividades deportivas y culturales también tendrán un lugar destacado, con torneos de fútbol, voleibol, eventos de charrería, además de la presentación de un libro de historias de las comunidades locales, espectáculos de rodeo, baile, presentaciones de teatro del pueblo y la actuación del ballet folclórico Odami de Chihuahua. Asimismo, se rescatarán juegos tradicionales como la rayuela. Para los visitantes, Chilcoautla tiene opciones de hospedaje en hoteles, posadas y alojamientos de Airbnb, así como parques ecoturísticos por si desean acampar. La Feria Chilcoautla 2024, la Feria que hacemos todos, será un evento donde las familias podrán disfrutar y descubrir las riquezas culturales de la región. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.